de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 30 de enero. Mi saludo afectuoso para todos ustedes, queridos hermanos, hermanas. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Que tengan toda la fuerza y la alegría del Señor. Escuchemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en tierra. Que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Alguien me decía que es muy curiosa la vida, que siempre devuelve lo que hembras. Y esto lo refería sobre todo a las buenas acciones, a los favores que se hacen en silencio y escondidas. Cuando tú haces un favor, la vida siempre te lo devuelve doble. Yo diría que Dios es tan generoso, que nunca le podemos ganar en bondad, y que cuando nosotros multiplicamos nuestras buenas acciones, Él siempre nos da mucho más de lo que nosotros podemos ofrecer. Hay quien llama a esta realidad cadena de favores. Siempre que se hace un favor, Dios nos lo multiplica, y otras personas también hacen favores más adelante. El ejemplo que hoy nos narra Jesús tiene mucho de esta apreciación. El hombre siembra su semilla, pero él no sabe cómo Dios le va dando crecimiento. Claro que si el hombre no siembra nada, no tendrá esperanzas de cosechar frutos. Todos nosotros podemos platicar experiencias de cómo una buena acción nuestra ha tenido repercusiones que ni nos hubiéramos imaginado. Esta misma ocasión de que ustedes estén escuchando la palabra de Dios, ha brotado de la inquietud de un pequeño grupo de jóvenes que pedía una pequeña reflexión. Así se ha multiplicado y hoy llega hasta ustedes. El Señor da crecimiento a lo que nosotros hemos sembrado. Cada una de nuestras pequeñas acciones tiene una repercusión y una trascendencia que ni siquiera podemos imaginar. De ahí la importancia de realizar con amor y entusiasmo cada una de nuestras pequeñas acciones, que el Señor se encargará de multiplicarlas. El ejemplo del grano de mostaza lo hace más explícito porque nos enseña que las cosas pequeñas tienen importancia grande. La formación en la familia, la honradez en la casa, la verdad en los trabajos, la justicia entre los cercanos. Todas esas pequeñas cosas que están enlazadas con el saludo diario, con la sonrisa, con el entusiasmo y con la verdad, deberán crecer en amor porque Jesús les da crecimiento. No es asombroso lo que podemos hacer aportando nuestro granito de mostaza. Demos ahora, demos con generosidad, demos en silencio.